A nuestro club de robótica, el fin de semana le pedimos de favor a la maestra Rafael que fue la encargada de acompañar al club de robótica a la ciudad de Tampico en base de operación, en base del profesor Roberto Bien, hace 15 días que fuimos por primera vez en la ciudad de Tampico el club de robótica, el área robótica participamos, nos trajimos el canteo de torneo en esta ocasión en esta ocasión fuimos nuevamente a la ciudad de Tampico y no nos trajimos uno, nos trajimos dos campeonatos no fue de torneo sin embargo, estos alumnos que ustedes ven aquí les socorran presentar en esta ocasión a la escuela y nos trajimos el uno, primer lugar en diseño por el robot HIDRA un fuerte aplauso para el club de robótica para la gente titular, para el coordinador, el señor Gerardo nos trajimos también, también el segundo lugar en diseño por el robot HIDRA también nos trajimos en virtual world en virtual world primero y segundo lugar, nos trajimos el campeonato y el subcampeonato de virtual world y nos trajimos dos segundos lugares, que fue en construcción y en programación así es que como ustedes pueden ver, el club de robótica es un primer acercamiento a los torneos que están pisando fuerte, las clubes de Liones fuerte a estos alumnos, el aplauso, vuestro reconocimiento a los que fueron a participar en la ciudad de Tampico el siguiente torneo será en enero en la ciudad de Saltillo así es que esperemos que nos haya mejor que ahora el día de mañana el profesor de robótica se presenta en una escuela de educación especial